Ay, ay, abuela, ponle freno a la prisa, que me voy de tu risa, pues se ha roto la espera. Ay, ay, abuela, corta un poco mis alas, revienta el tiempo, derrumba la mañana. Ay, ay, abuela, que me voy de tus brazos muy lejos. Empezamos a hacer cosas de la Nueva Trova, y te estoy hablando del 71, más o menos, por ahí. ¿Eres fundador del Movimiento de la Nueva Trova? Yo soy fundador del Movimiento de la Nueva Trova, exacto. Y después ya en el 72, por ahí, empezamos a irnos a La Habana, de Morón a La Habana, que era un viaje terrible entonces. Y ahí hicimos amistad con mucha gente, con Amaury, con Silvio, con Vicente, y eso nos impulsó muchísimo a mí y a él. Después fundamos el Grupo Turiguano en el 74, que yo sí lo recuerda, de todos los activos de la Nueva Trova. Y después del Turiguano, en el 80 y algo, 82, si no me memoria no me falla, yo pasé a ser parte del Yaguar. ¿De allá de la provincia de Habana? Claro, de San Antonio de los Baños, con el capitán Orlando Méndez. Yo te alcé del suelo, con la poca fuerza que otro naufragio me dejó en el cuerpo. Y entre tanta bruma y tanto silencio, curé tus heridas con la clara magia de un buen hechicero. Y has visto en lo que se ha convertido en Santa Clara, que es una especie de capital de la trova cubana. Es hermoso un movimiento cultural que hay, que desafortunadamente no lo tenemos en otros lugares. No, pero tú eras que se va clonando. Yo espero que sí. Guitarra, guitarra, guitarra mía, cuando se me vaya el alma, guitarra, guitarra mía, cuando se me vaya el alma, vuélvete, si puedes palma, ponte Montún y Urabía. Arisca, arisca de rebeldía, no dejes nadie a tu espalda, rompe la canción y salda nuestras cuentas con el mundo. Rompe la canción y salda nuestras cuentas con el mundo, donde viví tan profundo, cantando desde tu espalda, óyeme bien.